familia he visto este salmón ahumado en mi tienda día y me he dicho hoy voy a hacer crepes de salmón una receta súper sencilla que nos sacan de un apuro en cualquier momento lo hacemos pues venga muy sencillo lo que vamos a hacer es colocar todos los ingredientes en una batidora en el vaso de la turba y vamos a meter el huevo la leche la harina y una pizca de sal y batimos todo muy bien y ahora con una nuez de mantequilla en una sartén plana vamos a ir haciendo los crepes lo que vamos a hacer es añadir la crema en el centro y luego movemos la sartén así redondita así 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 moviéndola para que quede extendida perfectamente una vez que está extendida lo que vamos a hacer es esperar que se cuaje la crema que hemos echado en ese momento se va a empezar a dolar por debajo cuando veis que está doradita le dais la vuelta mientras terminan de hacerse las crepes lo que vamos a hacer es el relleno un picadito simple vamos a coger tomate lo vamos a picar muy bien esto es un aliñito normal que hacemos como siempre pero le vamos a dar un toque especial con el yogur día láctea que acordaros no lo digo yo es el yogur mejor valorado por las asociaciones de consumidores en españa vale el tomate muy picadito ahora vamos con el pimiento igualmente en tiritas primero y luego a cuadradito finito y ahora vamos con la cebolla que hacemos el mismo proceso ya tenemos la picadita a esto le vamos a poner un poquito de perejil muy picadito y ahora esto lo vamos a alinear con un poquito de sal un poquito de pimienta y esto lo vamos a alinear con el yogur día láctea y ahora lo vamos a rematar con un poquito de limón y mezclamos una vez que tenemos ya el aliño lo que vamos a hacer es coger las crepes y lo vamos a rellenar con el salmón selección mundial de día salmón ahumado bueno buenísimo y el alineo que le va a dar un toque de frescor la mezcla que hemos hecho encima generosa siempre y ahora doblamos simplemente pues listo crepe de salmón con picada de yogur no me digáis que no es fácil ahora os toca a vosotros a mí me toca probarlo qué maravilla por favor yogur el salmón como le viene y recuerda que todos los ingredientes de esta receta lo tienes en tu tienda día y en día.es y no olvides pasarte al folleto digital para encontrar las mejores ofertas de nuestro club día nos vemos familia que nos vemos en el próximo video. CC por Antarctica Films Argentina